Dicen por ahí que lo que se regala ya no se devuelve, pero esto no lo quiere aceptar Lupillo Rivera. Él sí o sí está decidido a recuperar la propiedad que le regaló a su expareja Belinda y está utilizando de referee a nada más y nada menos que a Cristian Nodal. Cansado de que le hayan visto la cara de... todo menos inteligente, Lupillo Rivera está decidido a recuperar su regalo. Para esto, supuestamente el conocido toro del corrido ha contactado al equipo legal de Cristian Nodal para que puedan llegar a un acuerdo, logren convencer a Belinda y Lupillo pueda recuperar esa propiedad. La intérprete de Zapito le pidió a su ahora prometido Cristian Nodal un préstamo de nada más y nada menos de 4 millones de pesos para saldar una pequeñísima deuda que tenía con el SAT. Obviamente Nodal, queriendo ayudar a su prometida, contactó con sus abogados para que ayudaran a Beli, pero al parecer este mismo equipo legal se percató que una parte del dinero no era precisamente para liquidar este adeudo. Una fuerte cantidad de dinero estaba destinada para liquidar el predial y los recargos de la propiedad que Lupillo le regaló a Belinda. Obviamente debido a que Belinda le ocultó esto a Cristian, hizo que el también cantante se pusiera bastante sentido. El que también se puso rojo como hormiga fue el propio Lupillo Rivera. Ahora, por orgullo, sí o sí quiere recuperar la casa que le regaló. A la cantante de Luz sin Gravedad, se dice que Lupillo Rivera quiere recuperar esta propiedad no tanto por el dinero que perdió, sino por el orgullo tan poquito que tal vez le queda. Y es que no contenta con que primero le vio la cara a Lupillo, ahora ya se la vio a Cristian Nodal, a pesar de ser su prometido. Trascendió que Lupillo Rivera quiere que esa casa sea, literalmente, de quien sea menos de Belinda. Por esta razón, se dice que se puso en contacto con el equipo legal de Nodal, con la intención de que el propio Cristian sea quien pueda convencer a Belinda de que le regrese esa casa. Por supuesto que esa operación de compra-venta le va a salir bastante cara a Lupillo, si es que se lleva a cabo. Sin embargo, el toro del corrido parece que está dispuesto a pagar cualquier cantidad, con tal de recuperar esa propiedad. Al que también se le prendió el foco fue a Cristian Nodal. Ahora el cantante se dio cuenta que debe de andar con mucho cuidado, porque Belinda no lleva la cuestión monetaria a la ligera. Por esta razón, a Cristian le han advertido que debe de tener mucho cuidado y tener previsiones, desde este momento, para que en un futuro, Belinda no le juegue chueco. Por ahorita se dice que la boda entre ambos cantantes sigue en pie, y mientras Lupillo se sigue dando de topes en la cabeza, con los efectos del romance que tuvo con Belinda. Simplemente por recuperar un poquito de su honor, quiere recuperar la casa que le regaló a Beli. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.